Este día venimos a ganar, el equipo se siente motivado, la fortaleza nos vamos a llegar a ganar. Venga rojo, equipo de titanes, este día venimos a ganar, el equipo se siente motivado, la fortaleza nos vamos a llegar a ganar. El marcador 8 a 7, lo está ganando héroes con la fortaleza de por medio, compiten Sudikey Rodríguez contra Evelyn Guijarro, preparadas, 3, 2, 1, Evelyn viene de ganar, Sudikey también lo hizo, el tramo de nado te da ventaja pero no. No lo es todo, Evelyn sacó la cabeza, vio el objetivo, vio la orilla y ya se está colgando de esa barra para salir, pero Sudikey sabe que lo suyo está en la arena, en la frecuencia de paso, en la velocidad. Atención con este paso inestable, es una banda elástica, Sudi, una mujer poderosa que se levanta todos los días con una disciplina espartana, dedicada a su profesión, correr esos 400 metros vallas y competir con las mejores del mundo. Todo mi admiración para una mujer de 33 años como Sudikey Rodríguez, que ha pasado por las adversidades más grandes que puede vivir un ser humano, pero aquí está, siempre con una sonrisa, siempre con una gran actitud. Y ya le dio la vuelta a la carrera, del otro lado Evelyn, muy joven, la heptatleta y lanzadora de jabalina, devuelo a la cara de Jalisco, 8 a 7, Sudi va a lanzar para empatar el marcador y cambiar el momento psicológico, Tratar de bajarle los ánimos al equipo de los héroes, tira Evelyn, se pasa, tirando fino las dos, tirando cerca, no quiere entrar el disco, hay que encontrar la altura adecuada para que el disco no rebote y ruede, para que caiga, para que tenga más fuerza para entrar. ¡Evelyn tiene dos! ¡Sudikey tiene uno! ¡Evelyn cerca! ¡Evelyn lo tiene! ¡Match Point Héroes! ¡Match Point Azul! ¡Era la mejor Zuby! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Ganamos dos puntos y ganamos, por ejemplo, ahorita... Pero no van dos dos, ¿o qué? No sé. Uno y uno. Yo digo que un hombre y una mujer, los mejores... Sí, dos de uno y uno. ¡Nueve seis! ¡Nueve seis! Vamos a hacer dos de dos. ¡Nueve siete! 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 ¡Venga, vamos a armar! ¡Bate con un hombre! Sí, yo también digo el mismo... ¡Gente de Ciudad de Dios! ¡Y ojalá! ¡Sí! Porque la neta, nosotros estamos bien y se... ¡Faló, faló, faló! ¿No quiere una niña? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! El niño que pase, si da el punto, va a ser su esclavo. ¡Ah, la leve! ¡Venga, ve! Tú también tendrías... Yo toco tus puntos y se cero. No, que seremos dos esclavos. Seremos dos esclavos. Sí, porque tú tampoco... ¡Venga! ¡Venga, bro! ¡Venga! ¡Venga, bro!